Hoy miraremos un día en mi vida. Yo me llamo Gustavo Flores y seré un diseñador de modas. Trabajé como diseñador para la compañía H&M en Nuevo York. Yo empiezo mis mañanas con un desayuno casero, siempre acompañado de un café, para despertarme y darme la energía para comenzar el día. Yo viviré en los apartamentos 432 Park Avenue en frente del Central Park y les diría adiós a mis dos perros y les dejaría comida en sus tazas de comida. Luego iré a la oficina en mi carro para empezar a diseñar nueva ropa. Manejaré por las calles centraficadas por dos millas hasta llegar a las oficinas. El estacionamiento de las oficinas está del otro lado de la calle y caminaré un bloque para llegar a la entrada del edificio. Le diré hola y buenos días a la trabajadora del escritorio frontero. Caminaré del elevador a la oficina y pasaré los cúbicos de los trabajadores y asistentes. Pasaré a mi asistente que me diría que tendría que hacer por ese día y ella me diría un café de mocha que prepararía cada mañana para la oficina. Luego caminaremos a mi oficina donde me convencería a dar todos los trabajos de la semana y me contaría que es lo que tendría que entregar primero. Comenzaré a trabajar en los diseños más importantes de la estación. Esta estación es el invierno y yo tendría que hacer y diseñar ropa para el frío como sacos y suéteres. Comenzaría a trabajar hasta terminar mis diseños. Decidiría los diseños que me gustan más y los mandaré con mis superiores con mi asistente en una bolsa. Mis superiores decidirían que se pudiera ropa para vender en las tiendas en todo el mundo. Haría eso por todo el día hasta que se terminara mi cambio. Y caminaré en mi carro pasando mina y le diría adiós. También pasaré a la oficina de seguridad donde me preguntaría por mi pase para entrar y salir. Caminaré en mi carro que está a una cuadra y pasaré por láminos por una pizza para cenar. Manejaré por 15 minutos hasta llegar a mis apartamentos. Llegaré a mi casa a las 8 y les daría más comida a mis perros y los bañaré en la tienda del baño. Luego me bañaría yo y me cambiaré a mis pijamas para descansar del día mirando películas. Logré todo esto después de estudiar en Parsons School of Design en Nuevo York. En esa escuela aprendí todo lo necesario para trabajar. Cómo dibujar mejor, cómo presentar mis trabajos a clientes y cómo hablar con los clientes. También logré un entrenado en la compañía Guess y es lo que me ha ayudado a ganar un trabajo en una posición alta en H&M. Created using Paltoon. ¡Gracias!